La autorización de un nuevo proyecto de financiamiento de deuda por medio del sistema de eurobonos recibió dictamen afirmativo unánime en la Comisión de Asuntos Económicos. Un texto sustitutivo aprobado vía moción establece que será por un monto de 1.500 millones de dólares para este primer año, lo que contrasta con el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo de 6.000 millones de dólares para un plazo de seis años. Me parece que era lo políticamente potable de establecer solo una emisión para este año de 1.500 una vez que el gobierno haya presentado los empréstitos con entes multilaterales, es decir, los créditos adicionales de apoyo presupuestario. El proyecto emisión de títulos valores en el mercado internacional y la contratación de líneas de crédito autoriza al Ministerio de Hacienda a emitir y colocar títulos para convertir deuda bonificada interna en externa y además cancelar deuda externa para mejorar las condiciones en términos de plazo y tasas de interés. El acuerdo de la Comisión también contempla que la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, comparezca ante el plenario legislativo para explicar puntos como los nuevos empréstitos en trámite y medidas para la contención del gasto. El gobierno tiene la obligación de presentar a la Asamblea Legislativa como acto previo a la colocación un informe detallado de todos los créditos que está solicitando y cuáles son las condiciones de esos créditos para tener muy claro cuál es el nivel de endeudamiento que el gobierno quiere llevar a este país. Aquí nosotros además necesitamos un informe trimestral de parte del Ministerio de Hacienda para que se establezca un cronograma de cumplimiento, sobre todo directrices de la Contraloría General de la República en materia de reordenamiento del gasto. Yo siempre cuando me llaman con todo gusto comparezco en la Asamblea, en la Comisión, en el plenario y con todo el gusto estaré dando las explicaciones. Ninguna, ninguna de estas aprobaciones implica un aumento de la deuda. Lo que conlleva es una modificación en la fuente de fondos, es decir, en lugar de captar en el mercado local, lo que hago es contratar en préstitos en el mercado internacional o bien los eurobonos. Quedó abierto el espacio para la presentación de mociones en el plenario, varias del Ministerio de Hacienda, según informó la ministra Rocío Aguilar. Esos ajustes tienen que ver con que en el caso que están solicitando, por ejemplo, que ya estén firmados los contratos con las multilaterales, ya hay un caso que está firmado, el otro se firmará hasta finales de julio. Entonces no tiene sentido que el país pierda las oportunidades en los mercados internacionales. Ahí se podría, me parece, sustituir con la nota de aprobación. El proyecto pasará de inmediato a la agenda del plenario legislativo.